...de las oportunidades de los ministerios de San Salvador. Funcionarios del BID realizaron una reunión a beneficios con proyectos de alto impacto en la Unión y Jiquilisco. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en El Salvador nos comenta cuál es la razón de la visita a este municipio. Sentimos que es necesario acercarnos directamente a los beneficiarios en los diferentes departamentos para explicarles el accionar del banco en diferentes sectores. En este caso hemos venido a presentar las intervenciones que el banco apoya en el sector salud, en el desarrollo integral de la mujer, en la infraestructura, especialmente el desarrollo de la red vial. Asimismo nos hizo mención en que se invertirán los 40 millones que la Asamblea Legislativa recientemente aprobó. En particular el Departamento de la Unión se va a beneficiar con muelles pesqueros para facilitar la pesca artesanal, con una nueva sede de Ciudad Mujer, esperando que el Congreso apruebe el nuevo proyecto fase 2 de Ciudad Mujer, y con un tramo de carretera complementario al Fomilenio, que de la Unión se acerca a la frontera con Honduras, entonces entre el BID y el Fomilenio vamos a financiar la carretera de la Unión a la Matillo. El propósito de esta reunión es para acercarse a los diferentes sectores para mejorar el sistema de vida de nuestros habitantes. Este es un informe especial para Telenoticia 21, informó Zuleima Flores, Noti9.